Hola amigos, buenos días, estamos con Laura, vamos a hacer un vuelo en parapente con la empresa Quindío Aventurero en Buenavista Quindío. ¿Cómo te sientes, Laura? Nerviosa, un poquito, es mi primera vez. Bueno, es normal, es normal que tengan nervios, pero vamos a disfrutar esta aventura con toda, ¿vale? Con toda, ok. Vamos con toda. Antes de todo, vamos a hacer un chequeo de seguridad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos. Ok, está bonita. Hola amigos, volando con Laura, ¿cómo vas? Qué nerviosos, no, no, ya estamos tranquilos, disfrutando de esta vista que es irreal. Cartagena, Cartagena, pero vengo de uno. Muchos años ya. ¿Qué tal está ahí? Es increíble. Están llegando a una lanza toda, muy bonita, cuando se mueve una ola. Sí. Pero tengo una pregunta, ¿nosotros aquí dependemos completamente del parapente o del viento? O sea, tú no tienes ningún control sobre él. Sí. Sí, sí lo tienes. Ok, ok. O sea, si deja de soplar viento, ¿qué pasa? No, sigue volando. ¿Sigue volando? Así es. Ok. Es un plan, ¿no? Porque uno sale a montaña para tener el subito. Yo soy presentadora, actriz, modelo. Sí. Sí. Ah, qué malo. ¿Ves? Las cámaras no tienen niña. No, mentiría. Niña en parapente. ¿Quieres manejar? ¿No? Yo no Me muero Mira todos estos Y todos estos que están allá Estos puntos son vacas Estos son cultivos de piña Estos son cultivos de maíz Estos son cultivos de maíz Vamos a ver Que belleza Es pasado Mira todas las bajitas Que belleza Así Las montañas Yo lo manejo con esto Mira Laura Mira Ok Me muero Me muero No, no, no Relax Auxilio Auxilio No, no, no No, no No, que se Esto se va a morir No, no Ya nos trabajamos Ya está Nada Ahí Bueno, pues esa Ya antes Izquierda Ok Si Eso Llego pista, pista Donde el control Donde el control ya no me llamas Ok Esa es la torre de control Bueno, si veo que podemos caminar algo muy suave, te bajas, ¿listo? Ok Relájate Esto es como andar un piragua ¡Párate, Laura! ¡Párate! 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 ¡Bien! 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 ¡Cuéntanos! ¡Cuéntanos en las cámaras! ¡Increíble! ¡Bien! ¡Prézame acá! ¡Estaba volando! ¿Cómo te fue? ¿Qué tal? Increíble, increíble, me encantó, me encantó Y esta tierra está hecha para esto